La Antártida fascina desde hace siglos a chicos y grandes, por eso el continente helado es su fuente de interés para los científicos de todo el planeta y también para quienes sueñan con descubrir sus misterios. En Puerto Varas, tres alumnas del Colegio Germania ya sueñan con visitar el extremo sur del mundo y para ello participarán de la Feria Antártica Escolar, que en su décima versión reúne a estudiantes de todo el país. Sofía, Gabriela y Francisca serán las únicas representantes de nuestra región en participar de uno de los congresos de investigación científica más importantes de Chile. Allí concursarán con otros 16 proyectos elegidos de un total de 150 que se presentaron. El premio es nada más ni nada menos que un viaje al continente blanco para demostrar su proyecto experimental que busca conocer más acerca de la diversidad de microalgas en el océano Antártico. Bueno, yo estoy en el lectivo de biología y me gusta mucho la ciencia y me motivó el tema, porque mis papás son biólogos y me motivaron con el tema de las microalgas. A mí me gusta la ciencia, me gusta la biología y es un tema para aplicar el método científico y eso. La verdad es que haber quedado preseleccionados en 350 proyectos, la verdad es que es magnífico. Nosotros como grupo nos sentimos muy contentas y es una forma de adquirir conocimientos y experiencias. La Feria Antártica Escolar se realizará en Punta Arenas entre el 24 y el 27 de este mes. Los grupos seleccionados deberán defender su proyecto ante un jurado compuesto por expertos antárticos y los ganadores participarán de la expedición a la Antártica en el verano polar del año 2014. La profesora de ciencias destaca la labor de los estudiantes y la motivación por conocer el mundo desde la perspectiva científica que apoya en el descubrimiento de los futuros y investigadores nacionales. La idea es motivar el método científico y la indagación científica que está como plan curricular dentro de los planes y programas de biología y la ciencia en general. Y se motivó, se hizo este programa, se modificaron los electivos para que ellas pudieran participar en distintos tipos de proyectos. Las tres alumnas y su profesora partirán a Punta Arenas la próxima semana para cumplir el sueño de participar en la expedición Antártica y descubrir los misterios que dan vida a la fascinación por el continente blanco.